Concluyendo la primera etapa que significa 1.7 kilómetros de carretera a nivel de asfalto en caliente con un presupuesto de 2 millones, a la fecha estamos en la colocación de la base para luego ya hacer la colocación de la carpeta asfáltica. Pero por otro lado también ya estamos iniciando con los trabajos topográficos de la segunda etapa cuya meta es de 1.9 kilómetros y con un presupuesto de 2 millones 46 mil soles. Esperemos que de las gestiones que estamos realizando con ProVías descentralizado de poder lograr mayor recurso en lo que es mantenimiento periódico o rutinario para que de esta manera podamos liberar los recursos determinados que nos asignan para mantenimiento y poderle dar otro recurso para la tercera etapa que sería el primer semestre del 2016. Esperemos que podamos lograr ya el monto total, unos 3 millones y medio y por eso poder cumplir con toda la meta, que son 7 kilómetros. Beneficia a la población de Baños del Inca, todos los centros poblados que están en la vía, pero básicamente es una vía que cierra el circuito turístico de Cajamarca o Tusco Baños del Inca. O sea, tiene una fuerte repercusión en lo que es la parte turística, pero también en la parte de producción y en la parte social. La Municipalidad de Baños del Inca nos está apoyando con algunos equipos, por decir, una retroexcavadora, una compactador, un saltarín y la dirección regional con toda su maquinaria, más la planta de asfalto que tenemos. Con todo eso es que estamos ejecutándolo por administración directa. ¿En qué tiempo estará culminada la obra? Esperemos que hasta el 15 de julio estemos terminando la primera etapa. Esperemos que en unos 4 o 5 meses estemos con la segunda etapa. La obra es completa, todo lo que es las obras de arte, son muros de defensa, son puentes, la carpeta asfáltica en caliente, que significa mejorar la subrasante, que significa colocar una subbase de 20 centímetros, otra base de 20 centímetros y la carpeta asfáltica que es de 2 pulgadas.